Tras la rendición del informe de actividades de la 62ª Legislatura de la Cámara de Diputados de los legisladores tamolipecos del PRI, el gobernador Egidio Torre Cantú y el coordinador priista en la Cámara, Mario Fabrio Bertrones Rivera, resaltaron el trabajo que realizan buscando elevar el nivel de vida de los tamolipecos y los mexicanos. Mediante un documental audiovisual, dos diputados federales, Enrique Cárdenas de Lavellano, Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Amira Grisella Gómez Tueme, Elsa Patricia Araujo de la Torre y Rosalba de la Cruz Requena, presentaron sus actividades que han contribuido a cristalizar las reformas que el presidente Enrique Peña Nieto promovió. En ese sentido, Torre Cantú dijo que el trabajo legislativo de los cinco legisladores está ayudando a elevar la calidad de vida de sus paisanos y a darle un nuevo rostro a México. Gracias a su compromiso, a su solidaridad, las reformas constitucionales promovidas con visión de Estado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, son ahora una realidad. Por su parte, Mario Fabrio Bertrones Rivera dijo que los diputados han sido parte activa de las transformaciones que México está viviendo y reconoció la labor de Torre Cantú, a quien calificó de que ha logrado hacer equipo con todos. Somos en el norte, muchos más, los que tenemos que dar para hablar y para bien del país, que aquellos que se pueden convertir en problemas. Finalmente, Beltrones Rivera felicitó por el trabajo que llevan a cabo y, en particular, la explicación del porqué de las reformas que se han hecho en los últimos 15 meses. ¡Gracias!